50.000 reacciones Me tatuaré algo, no sé, en el cuello ¡Panda! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien ¿Saben? Pues yo soy el aparato Y ella es la bichota ¡Hola gente! Y en este día es algo muy, muy especial porque la bichota pues me ha contado que se va a hacer un tatuaje Así que dije, pues ¿por qué no grabar un video para tener un bonito recuerdo? Soy una bichota, ¿está listo? Sí, pero quería que también se tatúe mi nombre Les pongo un reto, si este video llega a 50.000 reacciones Me tatuaré algo, no sé, en el cuello Pero si es que llega, si no llega, pues nada, 50.000 reacciones Sí, bueno, sí, bueno, sí, y yo me hago otro, no sé dónde Donde ustedes quieran y lo que quieran Estoy dispuesta a hacer lo que sea Amigos, ahorita se va a tatuar la bichota Dice que un pequeño tatuaje en su parte posterior, en su espalda ¿Estás confiando la bichota? ¡No! ¡Ay, me gusta el dolor! Por acá, pues, amigos, ya la bichota se está alistando Y listo, listo ¡Qué loco! Y su espalda Y su espaldita Ya está marcadito ¿Qué tal, bichota? ¿Cómo estás? Ay, me siento bien Ya, bichota, parás un poquito, ¿verdad? ¿Quitita? Un lobo, ¿por qué bichota un lobo? El lobo es porque ya siempre sale en las noches Eres una loba, cuando sale la luna llena ¿Tus últimas palabras, bichota? No sé, no siento nada de dinero, nada porque ya tengo tres tatuajes Este sería el cuarto Pero en sí, este es más grande, ¿no? Pero no duele El piel de... sensible Bueno, yo he dicho, chuya, vida siempre Y ahí le vamos Ahí le vamos ¿Cómo se empieza? El piel bichota Sí, piel bichota Piensa luego cómo se va a ver, verás Nadie me lo va a ver ¿Nadie? ¿Cómo te va a ver? Solo el que se lo merece No duele Uy, ya está quedando ya ¿Qué opinas del tatuaje? Bien Por ella A ella le gusta eso Yo soy tatuada Así que bien por ella Amigos, según el señor Se llama Cisa El que hace los tatuajes Dijo que se demuestra una media hora Así que son las seis y veintinueve de la tarde O sea, de la noche ya Entonces, ojalá que acaben pronto Y pues ver el tatuaje Grita, grita, grita No, no me duele Y me hace cosquillas Y es que yo soy sensible Cuando me tocan la espalda No, no me duele No, no me duele Y hace cosquillas Ya terminamos, ¿no? Ya terminamos Ahorita Vamos a cubrir Ay, grita, según yo digo Que te dores tu lobo Porque siempre sales en las noches Sí, sí puede ser Siempre cuando te llaman Siempre sales en las noches Sí, sí, sí No, no me duele No, no, no me duele No, no me duele Quiero hacerme una sin el cuello Porque así es que es falso No, no me duele No, no me duele No, no me duele No, no me duele